Un juez de control vincula a Proceso a Guillermo N., uno de los personas, distribuidores de gas, comisionistas que participó en un bloqueo en la colonia del Valle. Usted recordará a este hombre. Nosotros documentamos cómo este hombre tomó una manguera de una pipa, amenazó con abrir la llave del gas contra los policías de la Ciudad de México. En este momento ya vinculado a Proceso, efectivamente por tentativa de homicidio. ¡Abre la llave del gas! ¡Abre la manguera! ¡Abre la manguera del gas! 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 Gracias.